Hola que tal, soy Leon002 y en esta ocasión les vengo a traer este video para explicarles de manera rápida y sencilla como usar los teletransportadores y configurarlos para HelloRidge, así que empecemos ok, primero que nada pues obviamente nos iremos al menú y nos vamos a artilugios y a la versión de teletransportadores aquí como veremos pues hay tres tipos de elementos, uno es un nodo receptor, otro que dice nodo de envío y finalmente uno que dice nodo doble dirección, ok, este nodo de aquí solo recibe a las personas que se meten a su teletransportador configurado más adelante explico esto, este pues obviamente envía y recibe pues a su receptor configurado y este hace ambas cosas, puede enviar y a la vez recibir en dado caso, como veremos aquí tengo un receptor y uno de doble dirección que también puede recibir y uno que envía, entonces si me meto a este, puedo salir ahí o ahí, cualquier dos, veamos aquí salí en el nodo de receptor, pero si me sigo metiendo en algún momento apareceré en aquel de allá ya que las probabilidades son 50-50 bueno, como verán ya aparecen de doble dirección ahora algo que también podemos configurar de los transportadores es su área, esta que tengo aquí como un tipo ahora ok al momento de que yo le configuro el área vamos a ponerla un poco más grande ok, esta área lo que hace es que al momento de que yo me meta a esta área seré automáticamente enviado sin necesidad de llegar al transportador miren entonces pueden configurar esto para que no sea necesario llegar hasta el transportador para que puedan ser enviados y ahora algo que también me preguntan demasiado es sobre como transportar vehículos usando transportadores y en realidad es bastante fácil en realidad solo basta bueno voy a poner un receptor hasta acá y uno de envío ok este transportador lo queremos que transporte vehículos pero no jugadores entonces solo basta con irnos a sus propiedades de aquí ahí y hasta abajo tenemos varias opciones que dice jugadores, vehículos terrestres, vehículos pesados y aéreos si ponemos aquí en jugadores falso lo que hará es que no pueda transportar jugadores pero si configuramos algo en este tenemos que configurarlo también en su receptor entonces como ya pusimos en jugadores falso pues también ponemos aquí falso y ahora si queremos pasar pues nos lo va a dejar porque está falso para jugadores pero ahora digamos que queremos que se puedan transportar vehículos terrestres le ponemos al verdadero y también a su receptor le ponemos al verdadero y de esta forma podremos transportar vehículos con ese transportador veamos vamos a poner un 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 mongoose y al momento de que yo pase por ahí pues me transportará ahora digamos que también queremos que se puedan transportar vehículos pesados y vehículos aéreos hacemos lo mismo con su receptor y ahora el momento de que yo intente pasar con un Scorpion que es un vehículo pesado aquí también como vean no me transporta y hay una razón para eso su área no está muy bien configurada para que pueda caber el Scorpion así que lo que tenemos que hacer es obviamente es modificarle su área a un poco mayor ya que si no pues obviamente no cabe el tanque y ahora si intentamos de nuevo pues ahora se nos transporta así que también eso deben tener en cuenta al momento de querer transportar vehículos ahora hagámoslo con un Banshee voy a intentar Banshee me pierdo aquí está este es un vehículo aéreo pero bueno para esto vamos a hacerlo de esta forma ok pues es la forma de transportar vehículos ahora veremos otro ejemplo bueno digamos que como ya vimos antes pues podemos ver que si tenemos ah me perdí ahí está si tenemos un nodo de envío y uno de doble dirección como dijimos pues al momento de meterte ahí puedo aparecer en este o en este pero digamos que yo específicamente si me meto aquí quiero aparecer ahí y no en el de doble dirección pues esto se puede hacer fácilmente con lo que se llama canales para esto tenemos que meternos aquí para las propiedades y aquí vemos lo que se llama canal de transportador tenemos alfa bravo charly delta eco foxtrot etc bueno estos canales sirven para que se puedan comunicar un transportador y un receptor entre ellos solamente por ejemplo si aquí le ponemos canal de transportador bravo pues ahí acá si en el transportador también le ponemos bravo pues simplemente nos sigue ya transportando a ese y solamente a ese y de lo contrario si a este le cambio el canal y le pongo charly pues ninguno servirá aquí como ven ya no está el aura para poder transportarnos así que pues en esto prácticamente consiste en los canales aunque también si al de nodo de envío al de doble dirección le pones también charly pues será lo mismo ya que puede aparecer en ese o en ese ahí si no hay no hay digamos privacidad de canales bueno pues eso es prácticamente todo lo que se debe saber sobre transportadores espero que se haya servido de algo y sobre todo pues que hayan entendido esto se le dan 0-0-2 y aquí me despido primer golpe vas en primer lugar no 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 nada